Música Se ve con bastante orgullo lo que nosotros logramos hacer esta temporada Como lo hemos dicho anteriormente, nadie daba nada por nosotros Y nosotros con trabajo, sacrificio y bastante humildad Logramos conseguir un hazaño bastante importante en la liga y en el baloncesto de Venezuela Mira, que supimos como salir de los malos momentos que tuvimos en la temporada Pudimos ayudar al equipo durante todo el torneo Sabiendo exactamente lo que tenemos que hacer dentro de la cancha Cada uno de nosotros cumpliendo su rol Y eso fue lo que más me sorprendió Creo que no serviría de nada haber obtenido el premio de progreso del año Si no fuéramos conseguido el campeonato Y si, el trabajo es constante Nosotros en temporada muerta no nos podemos relajar No nos podemos quedar sin hacer nada Y esa es una de las debilidades de mi juego De lo que yo tengo que concentrarme en trabajar en esta temporada muerta Música Sí, yo creo que es uno de los mejores torneos que he tenido en mi carrera profesional Esto yo lo catalogo como épico Cuando yo veo un equipo de jóvenes talentos Enfrentarse a esos rivales ya de nombre Yo no creía Sinceramente no creía Porque había mucha diferencia entre una nómina de los equipos con nombres Pero en el transcurrir del torneo yo pensé siempre Bueno, pero esto no se juega con nombres Esto hay que jugarlo con hombres Y los muchachos que tenemos Están dando de corazón Están trabajando bien duro Y se puede lograr Y gracias a Dios lo logramos Por eso es que yo digo que es uno de los grandes torneos que he ganado en mi carrera Sí, de parte de los jugadores Tanto criollo como extranjero Eso es un respeto hacia nosotros muy importante Nosotros a ellos acatan las instrucciones que uno le da Cuando llegamos al camerino hay mucha armonía Mucha camaradería Mucho intercambio de opiniones Y eso es muy importante El día que mi persona, vamos a hablar como entrenador No domine esa cosa del camerino Uno tiene que decirle adiós Tengo que decirle adiós al baloncesto Porque yo creo que los torneos se ganan en el camerino Eso es lo que no se ve Lo que se vive ahí en el camerino Si podemos contar con estos tres extranjeros Sería excelente Que ya yo creo que a partir del lunes Ya empiezo a trabajar con Rosti en eso Los criollos yo no creo que haya movimientos importantes Puede ser uno que otra cosita Que haya que fortalecer en el equipo Pero nosotros estamos muy conformes con el trabajo de ellos ¡Gracias! 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 Gracias.